Arrestaron a un falso chofer de Uber en Miami, Florida, acusado de robar y asaltar sexualmente a dos mujeres. Las víctimas salían de un club nocturno y se subieron en la camioneta del sujeto que fingió prestar el servicio de transporte. Según la policía, el individuo se estacionó y aprovechó que una de ellas se había dormido para quitarle su cartera y dársela a un cómplice que iba en otro carro. Luego, asaltó sexualmente a la otra joven hasta que las dejó en su hotel. La policía les recuerda a los usuarios siempre verificar, pero que muy bien, la información de su chofer antes de subirse.